¡Suscríbete al canal! En el complemento, un gran gol de Boston River, define Maximiliano Cigales y gana Boston River 2 a 1, primer gol de Cigales en el campeonato uruguayo. River Plate, le ganó a Rampla 3 a 1, Facundo Bonet anota su segundo en el año y River estaba en ventaja 1 a 0. Está haciendo goles Alex Silva y está haciendo grandes goles Alex Silva, vean el que viene para Rampla, recibe de izquierda, traslada, nadie lo marca, es verdad, entonces le pega y la clava bien arriba, inaccesible para Nicola Pérez. Es el noveno gol de Alex Silva en el año y el 1 a 1 parcial, Juan Manuel Oliveira adelantado otra vez a River. Seis goles lleva Oliveira en el campeonato uruguayo y este le daba la ventaja al equipo de Arcenero que se iba a configurar, resultado final de 3 a 1, con esta definición de Alexander Rosso contra el palo izquierdo, tercer gol para Rosso en el campeonato y Rampla que sucumbió ante el poder de River en el parque Saroldi. Nacional le ganó a Ras el 1 a 0, asistencia de Aguirre, derechazo de Gonzalo Porras, primer gol para Porras en el año y así ganó el equipo tricolor.